Yeliana Ilyx Lukat es la reina del Club Leo de Trujillo, presentada esta mañana en conferencia de prensa. La soberana invitó a su fiesta de coronación a todos los trujillanos como parte de las actividades por el 62º Festival Internacional de la Primavera. Bueno, esto representa las obras sociales que nosotros hacemos en Trujillo, es representar a la juventud trujillana en todo esto. Bueno, vamos a realizar la fiesta de coronación que es para fondos benéficos. Esto es para ayudar a los niños en el Alto Trujillo y también ayudar al hogar de la niña. Los fondos de las actividades del Club Leo servirán para obras en Alto Trujillo y el hogar de la niña. Hay muchas sorpresas, van a haber coreografías, va a estar el Día y Miguel Ángel que viene de Lima y van a haber más cosas. Los espero ahí. Los invito, es este 14 de septiembre. Las entradas ya están a la venta, es en el Golfi Country Club.